Nada, pues así que lo fui a buscar y me traje a los niños de un ala nomás, po. Dos quinas. Oye, chiquilla, a mí me está pasando algo atroz en mi casa, terrible. ¿Qué te pasó? ¿Tu nieto te confesó que está enamorado de su mamá? Ay, no. Cuatro tontos. No, ya sé, se va a hacer una cirugía plástica sin sacar los cachetes. ¡No! No, se le cayó el último pelo que le quedaba. No, no, chiquillo. Esto es súper serio. Lo que pasa es que la vieja se fue a vivir al departamento de nuevo. Y Antonio y yo nos tenemos que ir así, de un rato para otro. ¡Calzo! ¡Qué vieja más pesado! Sí, terrible. ¡Ay, soy seca! Oye, chiquilla, ¿qué hago? Ay, mira. Mala suerte en el amor, mala suerte en el juego. ¿Sabés qué? Raya en la cancha, Toñito, punto. Sí, sí, porque cuando pasen 10 años de vivir con ella, tú le vas a decir. Oye, ¿sabes qué me molesta tu mamá? Y él te va a decir. ¿Pero cómo? ¿Cómo no me dijiste antes? Chuta, ¿pero qué le digo? No, pues dile que no, no va a por Rosario. Es que espabilate un poco, un tonto. Mmm, dos tontos. Oye, ¿saben quién? Nilo está genial para vender. Oye, se pasó. Es súper innovador, fíjense. Sí. Y la innovación se le ocurre antes de tirar o después de tirar. Ay, dile con la tontería. Estoy hablando de trabajo. Ubíquense. Sí, te paga. En carne. Bueno, yo también me puse un innovador, fíjate. Sí, te encuentro un negocio nuevo. Venderme un suleo. ¿No? Sí, una. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir porque ustedes hablan puras tonterías. Y yo no sé qué me pasa, pero siento que me ignoran. Guarda, encuentro súper terrible. ¿Por qué estás haciendo el negocio? Sí, sí. Como sin alma. ¿Dóce? No, pues si alguien lo tiene que hacer, Pocaro. Sí, pero ¿por qué tú, gorda? Yo pasaría bien de vuelta. ¿Dóce, Maca? Ah, ya, sí sé. Tres, hace. ¿Qué? ¿Estás como más gorda? ¿Tú no estás vendiendo chocolate? Ay, le entregó el más gorda. No, es la falta de ejercicio. Pélvico, sobre todo. Dudo. Eres bien mala en este juego, tú. Sí. ¿Sabés, Caro? Tenemos una tarea. Tenés que invitar a un amigo de Matías. Porque como a nosotros no está yendo rígido, esta o entra en depresión o se va a empezar a tirar al socio. ¿Qué? Pero si le dije a Pedro que no quería que las invitaciones fueran rosadas ni de papel cuché, que he roto. Carga la batería. Es una broma, güey. Es una broma. Las verdaderas están arriba de sus piezas. Ay, menos mal. Ya déjense pensar en esas tarjetas fletas y por qué no se preocupan de los pasajes. e invertir en los pasajes. ¿Cómo? Pero si cada invitado paga su pasaje, no más. Oye, yo no tengo plata para ir a Buenos Aires. Ahora, si quieres, me pagas por anticipado. Yo te hago las fotos y el video del marchiponio. Emilio, cállate, güey. Oye, lo realmente importante es un padre y la despedida soltera. Yo no, ni cagando, yo no voy a ir a un bargués, güey. Nada, primo, perdona que te lo diga, pero de verdad que no. O sea, no sé, hagamos algo piola, por último unos tragos por ahí, no sé. Y cobrco, claro, eso. Ah, ¿qué onda? ¿Te parece, prima? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene otra, güey? Es que anda medio abajoneado. Porque fuimos a visitar al curita, que es como amigo de la familia de Ignacio. Ah, sí. Y queríamos pedirle que nos hiciera una ceremonia, pero... Ah. Pero, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Eso es como ir a encontrarse con una puerta. Es como ir a buscar el odio. A ver, lo que pasa es que yo he sido creyente desde siempre. Y como conozco a este curita desde chiquitito, yo pensé que iba a ser distinto. Escucha. Chiquillo, ustedes... Yo sé que ustedes piensan que yo soy un poco homofóbico. ¿Un poco? Entero. Desde los cachetes para abajo. Pero, chiquillo, mira, en serio. Chiquillo, mira. A lo mejor, ahí a ustedes no le darán un espacio. En ese lugar. Pero... Pero sí tienen un espacio dentro de nuestros corazones. Y el corazón de sus amigos. Así que tranquilo. ¿Ya? Gracias. Suéltame la mano, Ignacio. También. Verito. Verito, ¿sabes que yo estoy muy feliz de estar aquí de vuelta en la casa? De verdad. Ya me tome. Ah, qué apasionante. Estoy a punto de tirarme a la vecina. Verón, no todo es sexo en la vida, por favor, de verdad. Existe la complicidad, la pareja, también el silencio. Es súper bueno. Sí, es súper entretenido. ¿Por qué no nos vamos a un retiro también? No es mala idea, fíjate. No es mala idea porque nos hemos alejado bastante de nuestra vida espiritual. Ay, cálleme, qué lata. O sea, si vamos a empezar con la rutina de unos viejos 70, me muero. Perdón, pero la rutina es parte de la estabilidad emocional. ¿Qué te pasa? Oye, ¿dónde están mis pijamas, Verón? Los boté. ¿Los botaste? Sí, si ya no se usan los botas. ¿Pero cómo que los botaste? Son mis pijamas de seda, Verón. No, no, Gabriel no ha dormido con pijamas. No, no me hable de ese hueón. Y por favor, déjate leer ese libro de mierda que te hace mal. Si ya no leí los tritos, ¿sabes qué? Deberías leerlo tú también, a veces sintonizamos. ¿Por qué estamos viendo un reality por la cresta? O sea, tú sabes que estás... Pura estupidez esa hueá, es todo mentira. Además, hay para mujeres como ochenta pelambres que no hacen nada en la vida. No tienen nada con que llenar el intelectivo. No es un reality. Es una serie. Y bien calentona con la hoja. ¿Qué té? No. ¿Un té? No. ¿Quieres ser real? No. ¡Hola! Hola, mi amor. Hola, papi, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, bien, súper. ¿Cómo va la vida? ¿Está bien? Bien, súper bien. Ah, qué bueno, siéntate para que conversemos. ¿Pero más que vamos a conversar? No, porque es bueno, porque es la familia. ¡Qué lata conversar! Ya, yo me voy a piscina donde la pasquilla. No. Así que chao, chao mamita. Ya, sí, no, entonces yo también me voy, sí. Chao, sí. Sí, porque ya. Un par de quizás, ¿no? Vamos. ¡Oh! ¡Qué excitante! Tiro. Oye, espectacular tu seguro. Bueno, aparte de este seguro de vida, le tengo una oferta espectacular. Oye, pero tú nos das puntadas sin hilo. Lo que pasa es que uno se tiene que asegurar. Uno no le puede dejar el cacho a la familia después de que uno se muere. Dile, esto es algo espectacular. Son preciosos, son una maravilla. Caben seis personas. Esto está cerca del estacionamiento para que la gente que te vaya a ver no les delata. Porque es una pena que no te vayan a ver, imagínate. Sí, sería mucha pena. Una pena. Una pena. Sí, sería una pena que no me vayan a ver. Bueno, comprémoslo. Yo no soy tan católico como Ignacio. Creo en Dios. Soy cristiano, rezo y estoy seguro que si Jesús estuviera aquí con nosotros nos daría un abrazo. Por eso, recapacite, por favor, por Ignacio. No, no puedo, Mateo. Pero es que no le estamos pidiendo una ceremonia en la iglesia. Tampoco vestidos de blanco, no, no. Una ceremonia, algo simple, una bendición nada más entre nosotros. Algo que nos demuestre que Dios igual nos quiere. Pero por supuesto que nos quiere. Somos todos hijos de Dios. Entonces, la iglesia es muy estricta en este tema. Sí, yo entiendo. Y para mí no es tan terrible. Pero para Ignacio es muy importante que alguien de su parte espiritual, que alguien de su fe, le reconozca lo que está haciendo. Usted no sabe lo importante que sería para él su bendición. Por supuesto que lo entiendo. De pequeño, él era monaguío. Después, acólito en las misas. Y siempre fue más sensible, más tranquilo. Y siempre muy amoroso. Y sigue siendo el mismo, igualito. Padre, el amor es el amor. ¿Qué le cuesta hacer una bendición en nuestra casa, entre nosotros, por favor? Con Ignacio nos vamos a poner la ilusión en la tarde. Tienen que estar todos románticos. Ya, Pedro, ya la avisé. Pura buena noticia. ¿Qué me voy a ir a vivir? ¿Solo un departamento con la Rosario? Uy, campeón. Le vas a dar como bomba fiesta, boludo. No, 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 huevón. La podéis matar. De a poquito, de a poquito. Oye, oye. No cuenten plata delante de los pobres que Emilio no le ve el ojo a la papa hace rato. Si les contara, cabrito, cuéntame, huevón, cuéntame. Si tú le cuentas a alguien, esto se acabó. Si les contara. ¿Qué? Si les contara algo, serían puras chivas. Ay, porque no tengo perro que me ladere. Oye, lo que les conté es un secreto, ya. Una sorpresa para Ignacio. ¿Me pueden ayudar? Sí. ¿Cuéntame a ustedes? Salud. Ya, humaca, ¿qué te cuesta? Haciendo una llamadita. Aquí no me gusta meterme en ataones. Sí, mira, solamente quiero saber si la Amanda terminó con Pedro definitivamente o si volvieron. Nada más. ¿De qué quieres saber? Pucha, para saber a qué tenerme, pues, gorda, ya. Te juro que es lo último que te veo en toda la vida. Mundial. Qué insoportable quiere dar con una ladilla. Ya, ya, ya. Eres más amiga mía que de ella, gorda, me lo merezco. Ya, ya, basta. Amanda, hola. No me digáis que tengo turno. No, gaso, no tenés turno. No, te llamaba para preguntarte cómo estás. Bien. Estoy bien. Ah, qué bueno. ¿Y cómo andan las cosas con Pedro? ¿Seguís enganchada con Martín? No, no estoy en bala con Martín, estoy en bala con Pedro. ¿Con Pedro? O sea, ¿volviste con Pedro? Sí. Volvimos con todo. Oye, ¿y tú desde cuándo en copuchenta, amiga? No me digáis. La Carola te mandó a interrogarme, ¿te acuerdas? La Carola, ¿cómo se te ocurre, no? Tonta, quería saber cómo estaba y nomás. Oye, cualquier cosa me llamas, ¿ya? Vale, un besito. ¡Uy, qué rabia, mamá! ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia, qué rabia! ¡Ay! Se escribió como que lo intuía, lo presentía, mi corazón. En alguna parte me decía que iban a volver. ¡Qué rabia, qué guay, 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 foca, arrastrado! ¿Sabes qué? Que se lo calle, que se lo calle, se lo calle, se lo calle. Bien encajado. Que lo haga alar el piso con la lengua. ¿Tú no tenías superado tu tema con Pedro? Sí. No, sí, 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 lo tengo bien superado, pero bueno. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué tanto? El papá de mi hijo igual, po. Bueno, pues, parece que está todo en mi contra. Como no quisiste ir a Punta Cana, me quede con los niños, po. Pero Carola, si ya te di mis razones, ¿cómo tan malos hombres? Es que bien básicas tus razones, po, ¿sabes? Tan aterrizados que son los hombres, como cero vuelo. Bueno, en fin, ¿querés tomartecito o vamos a seguir hablando al repuesto de bicicleta? Ah, ya, estamos pesaditas. Ay, que sabés que me caras que me digan que no. Debes ser porque soy hija única, soy consentida, ¿por qué querés que le haga? ¡Niños, a tomarte! Siempre que lo hagan es, claro, es normal. Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó, ya, llé. ¿Y esto? Buenas. Es que, como para ti la bendición es importante, hablé con el padre Nelson. Ya. Y él recapacitó y, bueno, no es un rito ni una ceremonia, es solamente la bendición de las ilusiones como una unión espiritual entre dos personas que se aman. Ya, pero antes de empezar, mis amigos quieren decirnos algunas cosas. Sí, sí, si usted me permite, padre. Andale. Bueno, yo quería decir que, bueno, Mateo. Bueno, cuando al principio nos conocimos, te encontramos bastante extravagante, por decirlo menos. Bueno, todavía sigue siendo un poco extravagante, pero... Pero así tú, te queremos mucho. Con tu sensibilidad, con tus gritos, pero sobre todo por tu buena onda, por tu amistad y por que eres un amigo leal. Bueno, los demás también quieren decir algo. Por favor. Gracias. Mateo, quiero que esto no se te olvide nunca que te lo grabes a fuego. Mi primo siempre, pero siempre, tiene la razón. Bien. La única forma de no olvidar un aniversario siempre es olvidarlo una vez. Nunca más se te va a olvidar, te lo aseguro. ¿Qué pasó? Mi mamá me dice que cuando hay problemas hay que conversarlo. Yo creo que a veces hay que olvidar y seguir adelante. Ah, gracias. ¿Qué, weón? ¿Qué? Bueno, y por último quiero darte un consejo que te va a servir mucho, porque es lo más importante. Nunca, pero nunca, deje desordenado al baño. Porque Mateo es muy maniático. Le gusta sacar una escuillita. Ay, qué pesado. Bueno, ahora quiero invitarlos a todos a que hagamos una oración por Ignacio y Mateo. Para que el Señor los acompañe siempre, les ilumine y siempre guíe sus pasos en todo momento. En la angustia, la alegría, el dolor, el temor. No, 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 no. Llegó la faraona en este oasis de lujuria. La poesía erótica no es lo tuyo, ¿eh? Es que lo erótico, más que la teoría, a mí me sale mejor en la práctica. Tranquilo, león. No, 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 no. Sí, tengo todo listo. Tenemos toda esta noche. ¿Y a ti se te olvida que tenemos dos hijos? ¿No? Solucionado. Pablo y a Teresita los mandé donde la tía Rosalba. ¿En qué topamos? Sí. Me gusta la idea. Sí, aprovechamos de hablar de negocio. Excelente. Le hacemos el control de calidad a los levantacolas, tú te los pones y yo te los saco. Oye, tú estás altamente erotizado o caliente, como dicen ahí. Háganme una cosa. Yo tengo que ir al bar, ¿ya? A solucionar una cosa, pero me demoro nada, nada, nada. Te paso plata. Tú vas y compras algo rico, ¿te parece? Fantástico. ¿Y nos encontramos aquí? A la velocidad de la luz. Es un ciclista igual que él. Te morís como pedaleán. Pero, Májara, no sé, encuentro que te vestiste mal. O sea, con ese forro por lo menos ponte algo de transparencia. Sí, igual podría haber sido como más sensual, con más escote. O sea, que ponte un rucho rojo. Pero, ¿cómo voy a parecer puta? Ay, bueno, es igual un poco la idea, vos gorda. Si no querís vender los polvos de pelda, querís pegarte un polvo. ¿Qué me gusta? Ya. Listo. Ahora, o pico, sea bueno para desinhibirme. Ay, es que yo no sé si quiero desinhibirme tanto. Acabás que me dios ese tipo. Ojalá. Maca. Maca, volví. Estoy aquí. Maca. Mateo. Emilio, dime una cosa. ¿La Maca se vino ya del bar? Pero hace mucho rato, en la tarde. Pero si ella me dijo que tenía que hacer algo urgente y que volvía para acá. Sorry, amigo, pero ni idea de lo que me estás diciendo. ¿En serio? Totalmente. Pues se fue temprano porque me dijo que tenía un panorama. No era contigo. Yo fíjate que voy a ser bien hostigosa con Matías. A ver si me toca postre también. Mucha Jaime anda tan fome que yo voy a quedar con un hambre. Ya, pues, Maca. Relájala bien, hasta cómo asustar. Se nos ha puesto cartuches esta noche. ¿Qué tanto con el celular? Si los niños están con Emilio. Sí, pues. Sí, que... Uf, que Mateo. Me manda un mensaje. Ni te quería reemplazarlo al bar. Tuvo un problema. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí, pues, vete aquí. No, pues, porque es que le digo a Matías. Ay, no sé. Invéntele algo, pues. Llámele a la Rosario, pues. De más que esté libre. Todo, chiquilla. Estén bien. Sorry. Escucha. Maca. No, esto me huele a gato encerrado. Esta se fue a juntar con un mino. Ojalá que el gato esté en celo, entonces, para que le vaya bien. ¡Emilio! 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 Así que Pedro está de vuelta en tu vida. Nunca ha dejado de estarlo, Martín. ¿Y qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros tenemos que ser buenos papás para Julián y tenemos que tomar las mejores decisiones para él y turnarnos para verlo y todas esas cosas que hacen los papás separados. Eso. Sí, esto. Yo estaba pensando, no sé, quedarme un par de días. No sé si tu mamá le molesta. No. Está bien. Yo la voy a llamar y le voy a avisar. Julián le va a hacer muy bien verte. Tranquilo. Amanda. Escúchame. Escúchame. Yo sé que no sirve de mucho y que no tengo derecho. Pero yo quiero que tú sepas que eres la mujer de mi vida y eso no va a cambiar nunca. Martín, yo contigo aprendí que los nunca y los siempre no existen. Amanda. Amanda, escúchame. Estás cometiendo un error con ese tipo. Sus hijos no te quieren. Y su ex te va a seguir haciendo la vida imposible porque Chucha te mete en este problema. Porque lo quiero. Porque lo quiero mucho. Por eso. Tanto como me quisiste a mí. Es diferente. Es muy diferente. ¿Piensa viajar ahora? Sí, yo creo que sí. Estaba pensando que sería bueno que la acompañara. No, no, no puedo. Lo siento. Papá. Amanda. Yo te quiero muchísimo. Yo también te quise, Martín. No sabes cuánto te quise. 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 No tan Veja, Martín. No sabes.